Música Presentamos en primer lugar al púgil que va a ocupar la esquina roja procedente del Sport Castelló, ¡Jan Sancho! Música Jan Sancho, el luchador. El luchador del Club Sport de Castelló, que se va a enfrentar a su oponente, a otro castellonense del Club Muay Thai. Damas y caballeros, nuestra presentación para Imad Ben Ali. Música En la esquina roja, con un peso de 76,6 kilos, procedente del Club Sport de Castelló, ¡Sancho Yan! Y en la esquina azul, con un peso de 76,5 kilos, procedente del Club Muay Thai de Castellón, ¡Imad Ben Ali! Buena suerte a ambos. Música ¡Pobre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, functionality! ¡Gracias! Tercer y último asalto, ¡Gracias! 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 ¡Añar! ¡Snequen! ¡Muy bien, muy bien! ¡See, ahora! ¡Sangarina! ¡Haz cameras! ¡Doc! ¡Venga! ¡¿Pensan los huevos?! ¡Añamos de la zumba! ¡Aplausos! Se acabó final de este tercer combate dentro de la categoría de 77,5 kilos que nos han ofrecido dos castellonenses, Sancho Jan en la esquina roja y Matt Benally en la esquina azul. En unos instantes conoceremos el veredicto. Damas y caballeros, ya tenemos veredicto para este tercer combate. Vencedor por puntos en la esquina roja, Sancho Jan. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.